Mira, te canto la justa, loco. Yo no sé dónde estés, ¿ok? Puedes estar en Managua, Nicaragua, Tegucigalpa, San Salvador, Querétaro, Santa Cruz, Bolivia, no sé dónde estás, loco. Bahía, Brasil. Brasil, a donde juega Perú hoy, esta noche. Ojalá que ganemos. No sé dónde estás, no tengo la menor idea, pero una cosa sé, una cosa sé y la tengo clara. Estás trabado, estás trabada, estás bloqueado, no sabes para dónde tirar, ¿ok? La vida te dice que no se puede, que lo intentaste todo, 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 y eso que eres chiquito, eres chiquita, ¿qué tienes? 21, 22, 23 años, no tienes más. Entonces, ingresaste a la facultad, no te dio. Te retiraste, abandonaste, comenzaste a trabajar en una determinada compañía, un comercio X, o te echaron, o te retiraste, y estás perdido, no hay nada para ti. ¿Y qué te dice el mundo, qué te dice la comunidad, qué te dice la sociedad? Que no hay nada para ti, efectivamente, no hay nada para ti. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno se la cree. El dictamen, la sentencia de la sociedad, te la crees. ¿Por qué? Porque viene por escrito. Viene por escrito. Todo lo que venga por escrito, es cierto. Hasta que un buen día, tú te termines de levantar y digas, no, loco, me chupa un huevo que esté por escrito. Me chupa un huevo lo que diga fulano, vengano, sultana. Siempre, lo mejor, está por venir. ¿Por qué? Porque lo construyes tú, loco, loca. Tú lo vas a construir. ¿Cómo? Con nada. No tienes nada. No tienes nada. Absolutamente nada. Pero, ¿cómo hago, Miguel? ¿Cómo he construido algo si no tengo nada? Pues lo tienes todo, loco. Lo tienes todo. ¿Qué cosa es tenerlo todo? Antes de tener un sueño, tienes que tener una motivación, ¿ok? No puedes comenzar desde el sueño. El sueño siempre te tiene preparado una entrapada. Todo sueño finalmente puede llegar a ser una entrapada. ¿Cuándo qué? Cuando te falta motivación. La motivación en esta vida es la primera articulación que necesitas casualmente para meter primera y empezar a construir un sueño. Si no tienes motivación, no vas a poder disparar. No vas a poder disparar. Por una razón muy simple. ¿Por qué? Te ciñes a una sentencia. ¿Qué dice la sentencia? Tú no puedes. Tú no puedes. ¿Y cómo la asimilas tú? ¿Cómo la absorbes? Como bien escrita, no se puede. ¿Y entonces qué sucede? Caes en la derrota. Caes en la derrota. Y empiezas a mostrar un espíritu contrito. De arrepentimiento por haber fracasado. Estás arrepentido por haber fracasado. Te sientes culpable por haber fracasado. Ya no quieres que nadie te vea. Y te empiezas a ocultar y te haces a un lado. Y dejas que los demás, dejas que los demás disfruten o de una vida mediocre, o de una vida avanzada, o de una vida de éxito. ¿Mediocre por qué? Porque el mediocre todavía está por encima tuyo. El mediocre no está derrotado. El mediocre no se ha dado cuenta que su vida no tiene sentido. Sigue circulando. Y sigue afectando a terceras personas. Pero aún no ha reparado en la futilidad de su vida. ¿Ok? Tú, a pesar de estar derrotado, ya te diste cuenta. ¿Te diste cuenta de qué? Que no tienes cómo tirar ni para atrás, ni quedarte donde estás, ni tirar para adelante. ¿Por qué? Porque te sientes fracasado. Estás bloqueado, estás bloqueada. No hay nada para ti. Existe una sentencia. ¿Ok? Todo eso es mentira. Yo, Miguel, acá desde South Beach, Florida. Collins, y la nueve, te digo que todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Lo mejor en tu vida está por venir. ¿Ok? Lo mejor, repítelo, lo mejor, lo mejor en mi vida está por venir. ¿Cuándo? Cuando empieces a creer en ti. Y empieces a nacer esa motivación. Motivación. ¿Qué cosa es la motivación? Es la capacidad que sale del interior de tu ser. De la bilis, loco. Del páncreas. Del hígado. Del vaso. Del sistema digestivo. De los testículos. De los ovarios. Del corazón. De las venas. De las arterias. De los cromosomas. Desde ahí sale tu motivación. La motivación. Es esa pequeña luz que va apareciendo. Y dije luz. Alguien dijo yo soy la luz. No lo voy a mencionar esta vez. Pero alguien dijo yo soy la luz. Sígueme. Empieza a aparecer esa luz que te dice que sí se puede. Que sí se pueden hacer las cosas. Cuando aparece la motivación. Empieza a hacer cosas chiquitas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué chiquitas? ¿Por qué no de mediano tamaño? ¿Por qué no grandes? ¿Para qué? Consecutivamente. Escuchen esta palabrita. Consecutivamente. Y de manera recurrente. Tengas logros. Necesitas logros. Milestones. Achievements. Necesitas logros. Lograr. Empezar a llegar a la meta. Llegar a la meta. Tienes que llegar a la meta. No te puedes quedar trabado. Trabado. Si te quedas trabado. Vamos a. Vamos a. Tengo que sacar todo esto de acá. Moverlo para esta manito. Esperen un ratito. ¿Ok? Ah. Tengo que hacerlo porque me cansé esta mano. Loco. Dame un ratito. ¿Qué estoy haciendo? Vamos por acá. Yo nunca paro cuando corro. Antes que cometa un. Una locura. Vamos por acá. Bien. Estos pequeños logros. Te van a permitir. Empezar a sumar. Sumar. Ya no de. De a dos. De a tres. Vas a empezar a sumar de a cuatro. Luego vas a empezar a sumar de a cinco. No te olvides. Cinco por cinco. Veinticinco. Cuando sumas de a seis. Vas a sumar. Once puntos más. Seis por seis. Treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y cinco. Once. Va sumando. De manera geométrica. Cuando yo era jovencito. Un profesor. En una academia. Me dijo. Vicky me dijo. Tú vas a ingresar a la facultad. Sí o sí. ¿Por qué profesor? Le dije. Porque tú eres el único que me responde a las diez de geometría. Nadie. En toda la academia. Me responde a las diez de geometría. Todos los exámenes. Tú vas a ingresar de todas maneras. Cuando te llegue el examen. Eh, macho. ¿Cómo estás? Cuando te llegue el examen. Lo primero que vas a hacer. Es tirarte. A la división de geometría. Te metes a las diez. Y después metes tres o cuatro. Así. Se metes. Metes cinco o seis. Ingresé a la primera. No tuve ningún problema. Universidad Católica de Lima. ¿Por qué? Porque siempre he creído en la geometría. La geometría es la generación de oportunidades. ¿Ok? La generación de oportunidades. Eso es la geometría. Olvídense a las matemáticas. Nada de eso es matemáticas. La geometría pasa por las oportunidades. Por hacer crecer a los elementos. ¿A los elementos de qué le existen? ¿El sistema de quién? De Heinz Kauhut. Universidad de Chicago. El que le entiendas. Mierda. Cuando empiezas a tener esos pequeños logros. Te vas a empezar a dar cuenta. No solamente que sí se puede. Sino que todo lo que te habían dicho. Todo lo que estaba escrito en un documento. Todos los documentos son legales. Y cuando un documento se convierte en legal. Lamentablemente puede formar una constitución. ¿Ok? Y cuando se trata de una constitución. Las constituciones rigen los comportamientos de las sociedades. ¿Ok? Tienes que tener mucho cuidado. Con que un dictamen. Un dictamen. Una sentencia. De una tercera persona. De un grupo. De una ciudad. De un pueblo. De una nación. De un reino. Te terminen afectando. Las sentencias son solamente eso. Sentencias. Tú eres el que determina. Cuál es el presente y el futuro de tu vida. El pasado. Pasado es. Y ahí está escrita una sentencia contra ti. ¿Qué es lo que haces? Te vas a presentar ante el tribunal de la vida. La corte de la vida. Y le vas a decir. No lo acepto. No acepto. No acepto la derrota. No acepto la derrota. No acepto estar postrado. No acepto que nunca más nadie pase por encima mío. De ahora en más. Yo empiezo a tomar. Mis propias decisiones. De la mano de Dios. Siempre. Reposas. En la mano. De Gishem. Siempre. Reposas. En la mano. De Dios. De Elohim. De Adonai. De Jehová. De Yeshua. Hamashia. El Creador. En el principio. Así comienza el Génesis. Así comienza el Evangelio de Juan. Cuando tengas esos pequeños logros. Te vas a dar cuenta. De todo lo que te habían dicho. Era una falacia. De toda esa plétera. De banalidades con respecto a tu vida. Eran mentiras. Y que el único que puede transformar tu vida. Eres tú. De la mano de quién. De la mano de Dios. De ahora en más. Loco. Loca. Donde estés. Donde estés. San José de Costa Rica. Medellín. Colombia. Barina. Venezuela. No importa donde estés. Guayaquil. Ecuador. Roca. Río Negro. República Argentina. Santiago de Chile. San Juan de Miraflores. Perú. No importa loco. No importa donde estés. No importa donde estés. Asunción, Paraguay. Colonia, Uruguay. No importa donde estés. Loco. Barcelona. España. Guyana. Ecuatorial. Estado de Israel. Tel Aviv. No importa donde estés. Marruecos. Melilla. Donde todavía se habla castellano. No importa donde estés. No importa donde estés. Tu vida, loco. Tu vida. Comienza. El día de hoy, loco. No le permitas a nadie. A nadie que señale. Nunca. Nunca. ¿Qué hay para ti? Tú decides qué hay para ti. En la mano de Dios. Tú decides qué hay para ti. Nadie puede tomar decisiones por ti, loco. Todo lo que te dijeron era mentira. Tú tienes capacidades. Tú tienes habilidades. Tú tienes talento. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te lo digo con esta convicción? Te lo digo por una razón muy simple. ¿Sabes por qué te lo digo, men? South Point. Washington Avenue. ¿Sabes por qué te lo digo, men? Porque a mí me han tratado de voltear muchas veces. Y nunca nadie ha podido. Es la historia de mi vida la que te estoy contando, men. Hoy comienza el primer día del resto de tu vida, loco. Yo soy Miguel. Dios te bendiga. South Beach Road. La historia de la universidad. La vida tiene que haber. La historia de la universidad.